¿Qué tal amigos de Consulta TV? Hoy estamos aquí en otro programa de divergencia. Soy Martín Ruiz, su amigo, y me acompaña como ya es costumbre, Patricio. Buenas tardes Martín. Pues ahora dime con qué tema, pues para invitar al público a que nos siga y desde luego tenga elementos de análisis. Lo digo con modestia porque nos dedicamos a esto Martín y si esos elementos de análisis le sirven, pues qué mejor, porque me parece que el tema que vamos a tratar tiene que ver con un sector muy importante de profesionistas en Tlaxcala. Sí, nada más que tiene que ver con la renovación ya inminente de la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que según la convocatoria que fue publicada con mucho sigilo el 12 de marzo y que establece que en un congreso que se celebrará en la ciudad de Apisaco el 11 y 12 de abril, por fin se renovará la dirigencia sindical que hasta estos días tienen Ignacio Díaz Grande, un líder, yo diría Gris, un líder que en su momento avaló toda la reforma educativa del entonces expresidente Enrique Peña Nieto y que al interior del sindicato generó mucha molestia, mucho rechazo y que hoy todos aquellos maestros que forman parte de ese sindicato están más que dispuestos a cobrarse yo creo ese entreguismo de este líder sindical porque realmente si hay un sector en Tlaxcala que yo lo veo molesto con ganas de empezar a mostrar su malestar es a los maestros Sí Martín, mira, son temas que yo no suelo abordar pero eso no quiere decir que no tenga interés o el mínimo de información para hacerlo, yo diría pues con dosis de, digamos, de verdad de lo que ocurre. Las secciones sindicales, tanto la 55 en este caso, la que ya se renueva muy pronto como la 31 que vendrá un poco más adelante con su convocatoria correspondiente forman parte de la renovación de un sindicato que a nivel nacional forzosamente tendrá que renovarse también o digamos de tener nuevos cuadros porque los que estaban representaban digamos al sindicalismo que le permitió a Enrique Peña hacer y deshacer con una reforma educativa cuestionada y severamente señalada por muchos sectores no solamente en el ámbito educativo sino político y que desde luego pues ahora con Andrés Manuel López Obrador que ha dicho que los dirigentes deben de ser electos democráticamente y porque lo dice Andrés Manuel López Obrador con tanta fuerza y con tanto poder digamos y con tanta legitimidad pues porque él finalmente llegó así y puede decir que el ejemplo de una democracia en una elección en el caso de la presidencial es él en un congreso federal es él y ahora pues tiene un sindicalismo con estas características. ¿Cuál es el factor que ha venido a darle al país y a Tlaxcala un nuevo elemento de análisis? Pues de que el Baster Gordillo ya también reapareció activamente, sindicalmente y bueno pues trata de ser un factor. ¿En Tlaxcala quién es ese personero que representa? Y termino mi primer comentario con ello Martín a el ex secretario de Educación Miguel Ángel Islas Chío que es el que se mueve al son de lo que la maestra del Baster mande decir. Si con ello va a elegirse una dirigencia yo no lo sé. Ahí sí no tengo elementos de análisis. No conozco la correlación de fuerzas al interior de la sección 55 Martín. Me considero ahí sí para entrar al detalle no tengo información y elementos. Lo que sí sé es de que Islas Chío pues va a mover las piezas a favor de la ex dirigente nacional el Baster Gordillo. Y ahora sí termino mi primer comentario Martín. Mi pregunta es que acaso las dirigencias sindicales en Tlaxcala no ven la posibilidad de una o de mujeres en la competencia o para que se registren como candidatas a dirigir en este caso la sección 55 porque en el Congreso Federal en estos días van a entrarle al tema de la reforma que tiene que ver con la renovación de liderazgos sindicales para que también haya equidad hombre-mujer. Y en Tlaxcala que yo recuerde no sé si tú tengas el dato Martín de que una de estas dos secciones haya sido encabezado por una mujer. Que yo recuerde no. Bueno pues si ahora es la oportunidad pues estaremos pendientes para poderlo comentar porque de veras líderes sindicales mujeres pues la última a nivel nacional fue el Baster Gordillo y en el de maestros. ¿Qué va a pasar ahora? Pues estaremos pendientes de quienes se inscriben para poder hacer un análisis ya más detallado. Sí, pero ahí termina mi pregunta. Tú lo comentas, me parece que el asunto de la renovación sindical tiene una mayor relevancia o importancia porque reaparece en juego y en el escenario el Baster Gordillo que con su grupo que hoy se denomina Maestros por México intentará recuperar los espacios perdidos y hasta el momento ese grupo que liderea aquí en Tlaxcala el maestro Miguel Ángel Islas Chíos no ha definido con quién jugará. Sin embargo el grupo de Ignacio Díaz junto con el líder nacional del CENTE están manejando ya tres posibles nombres de candidatos. Se habla de que unos son los hermanos de apellido Guevara, uno Jorge y otro José Luis y ahí está en la primera mujer que se menciona que podría buscar la dirigencia de la sección 55 apoyada por ese grupo una señora de nombre Teresa Meneses que actualmente se encarga de las finanzas del sindicato. Ah mira, pues no tiene un puesto menor, un cargo menor, el manejo del dinero en el sindicalismo y en cualquier espacio de poder es importante, de poder político, de poder social, de poder corporativo por llamarlo de una manera. Entonces me estás dando ya elementos de análisis, hay tres que ya se perfilan uno de ellos mujer con un cargo importante dentro de la sección sindical, por eso yo digo Patricio Lima estará pendiente de quienes quedan finalmente registrados, quienes van a la competencia que tendrá verificativo en menos de un mes, en Apisaco me dices, según la convocatoria que yo no conocía, que yo no tengo presente, pero con los elementos que tú estás poniendo sobre la mesa Martín me es suficiente para poder dar una opinión y no improvisada ni irresponsable. Los liderazgos ahora tendrán una fuerte influencia no solamente por el sindicato que está actualmente en funciones de este señor Cepeda y de que aquí en Tlaxcala se traslada a los dos dirigentes sindicales en este caso estamos hablando de la 55 de Nacho Díaz Grande, yo he escuchado que así le llaman sus cercanos el profesor Ignacio Díaz Grande y de la otra sección no estamos hablando todavía pero bueno, esos liderazgos pues van a querer seguirse manteniendo. ¿Cuál es el contrapeso que ahora van a encontrar? Y yo ya no vería otro, si lo hay, para mí sería sorpresa el que representa en Tlaxcala el Baester Gordillo que ya dijo que vuelve a la vida activa sindical y vaya que si la profesora mueve desde su espacio y desde su territorio, desde donde esté vaya pues y desde luego más ahora que ya es una mujer completa libertad que no tuvo hasta hace poco tiempo durante casi seis años, bueno pues seguramente va a mover sus fichas para que surja una candidatura fuerte para el día 11 y 12 que es su asamblea en Apisaco. Yo lo más que puedo decir es de que qué bueno que hay una mujer porque en la vida sindical hacen falta también mujeres, ella maneja, dices Tere Meneses, maneja las finanzas de la sección 55 ahorita, pues no es un cargo menor, es un cargo muy relevante en la sección 55 del sindicato y estaremos pendientes, yo lo haré como interesado por los temas de Tlaxcala para escuchar, tratar de palpar quiénes son los fuertes en esta competencia y en su caso poder opinar más adelante con más elementos de análisis. Sí, y creo que también esto va a ser un buen antecedente para la futura relación que se va a tener con la Secretaría de Educación Portanca. Si es el grupo, si el grupo de la maestra, el Vester Gordillo, logra hacerse en esa posición, créanme que va a ser una relación, yo diría áspera, nada terza, con el actual Secretario de Educación, Manuel Camacho y Gareda. Aquí en Tlaxcala. Aquí en Tlaxcala. Sí, yo me imaginaba, por ser la 55, pues su relación es con Manuel Camacho, pero veo algunas noticias, no soy muy dado a las noticias de Tlaxcala, pero sé que Manuel Camacho y Gareda se reunió recientemente con el dirigente Saniente, con un representante de la Dirigencia Nacional, pues yo creo que en ese ánimo de decir, bueno, pues ya se van, muchas gracias, y esperar a ver quiénes llegan a esa sección, porque desde luego cuando venga la renovación del Sindicato Nacional, pues ahí sí el que tiene mucho que ver en esto, pues es el Secretario de Educación Federal, Esteban Cortezuma Barragán. Pero es cierto, y yo no lo había observado a ese detalle Martín, que el Secretario de Educación en Tlaxcala, Manuel Camacho, pues estará pendiente para que quien resulte electo, pues al menos no le ponga piedras en el camino a una gestión que ha sido, yo diría a veces titubeante, sin faltarle al respeto al Secretario, a veces yo diría poco interesada en los temas sindicales, pero si ahora ya le está tomando sabor a esa relación oficial-sindicato, pues que sea para bien de Tlaxcala y del sector educativo. Sí, y luego ya, bueno, hay que decirlo, que hay un malestar al interior de esa sección, no solamente por el tema de lo que ya lo comenté en un principio de la reforma educativa, sino también de un desfalto que se dio en la administración de Ignacio Díaz Grande, y que está relacionada con pagos o de gastos médicos que se hizo durante el último año de la administración de Mariano González Salud, y que se habla que se están perdidos alrededor de 8 a 10 millones de pesos, que nadie sabe dónde, a qué bolsa fueron a parar, y que eso tiene, hay que decirlo, muy encabronados a los maestros de la sección 55, que están dispuestos a exigirle cuentas a Ignacio Díaz antes de que se vaya. Eso es lo que se habla, eso es lo que se dice, y hacia allá, una vez que se defina la sucesión en esa sección, entraremos a hablar de la, bueno, se pasará tal vez a hablar de la renovación de la sección 31, donde hay que decir que Demetrio Rivas, el actual dirigente de esa sección, también no goza del respaldo de los maestros, que se han visto afectados en sus posiciones, en algunos beneficios que venían obteniendo, no solamente como catedráticos, sino también como funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Hay que recordar que si hay alguna característica que ha tenido el gobierno de Marco Mena, es que si bien pactó en su momento con el PANAL y los sindicatos para que lo apoyaran en su proyecto para ganar la gobernatura, lo cierto es que los cumplió en algunas posiciones y que las estructuras administrativas que tenía o controlaba este sindicato fueron poco a poco borrados de la escena y eso tiene muy encabronados a los maestros. El brazo ejecutor en materia electoral del sindicato o de las secciones sindicales para los cargos públicos, pues es el partido Nueva Alianza y que ahora tiene como su liderazgo la hija de J. Carmen Corona, Sandra Corona, como dirigente de ese partido y que es el brazo que sirve para las elecciones. El brazo de las secciones sirve para aportar votos también en materia electoral, ya no de manera tan visible como antes, pero que finalmente luego buscan posiciones en los cargos administrativos, que es donde aseguran que al principio a Manuel Camacho le creó problemas las peticiones que había de parte de las secciones sindicales para ocupar cargos importantes y directivos en la Secretaría. Y no estoy especulando, esto lo escuché del propio secretario y no estoy con esto ni balconeándolo, ni faltándole respeto, ni mucho menos. Es lo que ocurre en toda relación oficial sindical. Antes incluso se hablaban de repartir las cosas proporcionalmente. Entonces, el hecho de que lleguen nuevos sindicatos, pues es también una forma de decir, bueno, pues te apoyamos, ojalá llegues y ya llegando vemos qué se te da en la parte oficial o administrativa de la Secretaría. Y no estoy con esto ni hablando irresponsablemente, son acuerdos que se tienen porque finalmente el sindicato, y si gana el Bastel Gordillo en la sección 55 y más adelante la otra que viene, que es de más fuerza, porque es más cuantiosa, más numerosa en maestros, pues seguramente se van a poner también exigentes para ocupar posiciones administrativas en el ámbito educativo estatal. Y lo que hay que ver, un poco el comportamiento de ambas secciones, es respecto a la discusión que se va a tener ya, a lo mejor mañana, o pasado mañana, sobre la cancelación de la reforma educativa. Totalmente de acuerdo, Martín. Tengo entendido que está muy avanzada el proyecto, sé que hay voces inconformes por parte de la CENTE. De la coordinadora, de la oposición. De la oposición al sindicalismo, digamos, oficial, por llamarlo de una forma, y esos maestros que forman parte de la CENTE están inconformes, se van a manifestar, pero van a hacer algún tipo de bloqueos, van a hacer presiones para que Andrés Manuel cambie un poco o le ceda algunas posiciones. Yo la verdad lo veo muy complicado. Lo que sí veo como un hecho que solamente falta esperar algunos días para que se consume es la desaparición de la reforma educativa. Y Andrés Manuel entonces empezará a delinear su política educativa en un nuevo modelo que a muchos no les va a gustar, que a otros sí les va a gustar. Yo lo que diría es que lo dejen aterrizar y que con base en lo que empecemos a ver, digamos, si funciona o no funciona. Totalmente de acuerdo contigo, Martín. El factor que viene también muy importante en la relación sindicalismo con la parte oficial, pues es la de cuáles son las directrices en materia educativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque hay que decirlo con todas sus letras, de un plumazo desapareció lo que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, al menos en la manera en que se venía evaluando, dicen ellos, punitivamente a los maestros. Y Andrés Manuel López Obrador quiere más bien hacer un órgano de capacitación, de mejoramiento y ya después de evaluación, pero más que nada de valores, de ética y otro tipo de elementos de evaluación. Con esto no estoy diciendo nada nuevo. Andrés Manuel López Obrador trae una idea muy diferente de cómo debe de ser el maestro en el aula, quizás conociendo a muchos de ellos porque ha mantenido una cercanía mayor con la base magisterial. Entonces va a ser diferente encontrar un sindicalismo que no sea tan beligerante con esas propuestas del gobierno federal, que finalmente las tendrá que retomar el gobierno estatal en su parte oficial, pues va a ser también muy importante. Qué bueno que tocaste ese punto porque a mí se me había escapado Martín y me quedo con una conclusión final si me lo permites. Ojalá y en esta renovación participen mujeres que quieran encabezar el sindicato en su sección 55. Ojalá y en dos meses que aparezca la convocatoria, dos o tres meses para renovar la sección 31, que esa sí tiene un gremio muy numeroso, pues también aparezcan mujeres. Y ojalá eso de la legislación para que haya equidad, yo se las dejo a los legisladores federales, pero ojalá y se apunten mujeres, porque en Tlaxcala ya tenemos muchas mujeres en competencia político-electoral por cascos de elección, pero creo que en el sindicato nos están quedando a deber mujeres que le entren a la competencia de adeveras. Sí, y yo creo que una parte también importante, yo aplaudo por ejemplo que se cancele esta mal llamada reforma educativa, porque antes de pensar en calidad, en mejorar los niveles de educación de los niños y niñas y de los jóvenes, deberían preocuparnos por cosas elementales, Patricio. Yo otra vez leía y escuchaba una nota sobre la cantidad de escuelas que no tienen techo, que no tienen baños, que no tienen instalaciones eléctricas, la verdad te asusta y dices, este, carajo, el PRI te decía que íbamos a, casi casi los niños de primaria iban saliendo de la primaria bilingües y todo eso, la verdad es que son puras idioteses y no atendemos los problemas reales, dar los elementos mínimos necesarios que te permitan entregar a los alumnos una educación de calidad. Me das la oportunidad de hacer último comentario con lo que has dicho Martín. Mira, en mi experiencia laboral profesional en Huamantla, que fue de tres años recientemente, la mitad de ese tiempo yo fui director de Educación y Cultura, y Huamantla que tiene alrededor de 150 planteles educativos en sus diferentes niveles, pues la educación básica viene siendo las dos terceras partes. Y créeme que al visitar, yo recorrí las ciento cuarenta y tantos planteles, tanto públicos como privados y de los diferentes niveles. Entonces se encontraba uno con escuelas que no tenían ni siquiera sanitarios, Martín. Entonces, cuando hay propuestas presidenciales, porque yo escuchaba las tonterías de Vicente Fox en una televisora de cobertura nacional, habla de maravillas. Cuando ese señor hablaba de una enciclopedia y de llevar a las aulas, cuando caramba, si ni siquiera tienen sanitarios casi 20 años después o 15 años después, pues es una vergüenza. La verdad es que ahí sí, un gobierno federal que está empezando, un gobierno estatal que está avanzando y que tiene al tema educativo, lo dice muy presuntuosamente Manuel Camacho, y qué bueno porque finalmente es el que da la cara por el gobierno estatal, de que es uno de los ejes rectores del gobierno, pues ojalá y se dieran cuenta de eso, de que hay escuelas, hay planteles, hay centros escolares públicos que no tienen ni sanitarios en condiciones. ¿Cómo van a querer ponerle muchas otras cosas más cuando no tienen ni lo básico, básico que es atender la higiene de los pequeños? Sí, bueno, está dicho todo, yo creo que para hablar de calidad debemos empezar por cosas elementales, y una cosa elemental se me hace que la escuela sea un espacio digno. Así es. Si no hay un espacio digno, no le podemos dar dignidad a los niños. Así es Martín, pues yo ya concluyo con eso mi comentario, y de verdad agradezco las invitaciones, me sigues invitando, con gusto vengo, porque se trata de una crítica en todo caso, pero siempre propositiva, constructiva, para que en Tlaxcala vaya mejor a todos. Pues esta es tu casa. Gracias Alex. Bueno, nos vamos, fue un placer haber compartido estos minutos con usted en su programa de divergencia. Patricio, muchas gracias. Nos seguiremos viendo por acá Martín. Y le damos a Gabriel Reyes, que no lo ve usted, pero que nos dirige aquí los controles, le damos también las gracias. Soy Martín Ruiz, nos vemos en su próximo programa de divergencia. Muchas gracias. Gracias.